Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Brito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque hoy comienzan las rebajas de verano en Steam Una fecha muy esperada por todos, se esperan cientos de descuentos en la tienda de Valve Y es que Steam Database ha desvelado que hoy comienzan las rebajas de verano La fecha va en línea con las pasadas rebajas, el año pasado este periodo de ofertas comenzó el 22 de junio Y en 2016 lo hizo el 23 de junio Las rebajas de verano suelen ser muy importantes con multitud de títulos seleccionados Pero habrá que esperar a las próximas horas para conocer su catálogo total Valve de momento no ha confirmado esta información, pero las fechas de estas ofertas no son demasiado secretas Los desarrolladores reciben periódicamente correos sobre estas ofertas para planificar los descuentos en sus juegos Así que, más claro, agua Muchas gracias, seguramente sobre esta tarde estén disponibles si es que es el día de hoy Y nada, muchas muchas gracias a todos por estar ahí Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!